Me dio la espalda la fortuna una mañana, y me quedé con una cama y una silla en un desván, con varios libros y unas llagas en el alma, que con el tiempo he tratado de curar, pocos amigos intentaron ayudarme, apenas uno he podido conservar, de los amores ni preguntes, tú ya sabes, que las palomas vuelan siempre adonde hay pan, mas desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací, porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer, ni en el que tiene más, está solo en aquel que encuentra la verdad un día, sí, desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo. Me dio la espalda la fortuna una mañana, y me quedé con una cama y una silla en un desván, con varios libros y unas llagas en el alma, que con el tiempo he tratado de curar, de los amores ni preguntes, tú ya sabes, que las palomas vuelan siempre adonde hay pan, mas desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací, porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer, ni en el que tiene más, está solo en aquel que encuentra la verdad un día, sí, desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo. que la felicidad no está ni en el placer, ni en el que tiene más, está solo en aquel que encuentra la verdad un día, sí, desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo. la más feliz del mundo. Diosito lindo, abundancia, salud, amor, dinero, trabajo solo, euros, dólares, para mis seres amados y bolsito, Diosita, licencita, sosisimia, yeisi, cocoroco, cocoroco, yeison, stefi, para mis hermanos, poco perico, para mis fans del mundo, para mi amigo periodista, Carlitos Turrí y su esposa, para mi amigo estilista, el gran amigo del alma, mi amigo del alma, mi hermana del alma, Jorgito Colina, y bueno, pues para todos mis fans, mis lectores, mis seguidores del Perú, Latinoamérica, del universo, del mundo, todos los continentes, me siguen, sí, aunque me borre mi ex Rafael Rey Rey, me borra, hace rato, me borró este video, a un minuto más o menos, y yo, cerca como una mula, volví a cantarlo, sí, Diosito lindo, nadie, nadie va a impedir, nadie va a impedir que siga alegre y contenta y feliz y con helados, pizzas, chocolates, postres, pasteles ricos, sí, y a mañana empieza mi dieta, y convenzo por equilibrio, Diosito lindo, ay, cuando caliente el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, y es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, me enloquece, oh, 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 cuando caliente el sol, la, 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 tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría, y le pido a Dios que no me falte nunca, yo quisiera que sepa, la, 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 que mi vida comienza cuando te conocí, la, 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 Diosito lindo, paz, democracia, en mi Perú, en el mundo, libertad, ya, y felicidad, Diosito lindo, te quiero mucho, besitos, gracias por hacerme como soy, si una serie sería la misma, ¿sí, Huelita? ¡Gracias! ¡Gracias!